Cinco familias de escasos recursos fueron desalojadas y trasladadas en los últimos días a orillas del río Ceniza en la colonia Santa Eugenia por parte de la alcaldía de Sonsacate. El desalojo se realizó luego de que la Dirección de Obras Municipales iniciara en diciembre del año pasado la construcción de un polideportivo en la zona verde de la colonia donde se asentaron las familias desde hace más de 30 años. Entre las familias afectadas se encuentra Samuel Portillo de 68 años y María Orantes de 59. Esta última cuenta con una discapacidad visual. A pesar de eso, la alcaldía les construyó la vivienda expuestos al borde de un barranco. María debe guiarse por alambres instalados por ella misma para poder acceder a su nueva vivienda. Según Protección Civil, la zona es considerada de alto riesgo en invierno por el incremento del caudal y desbordamientos. Además, no cuentan con servicios de electricidad, agua potable y servicios sanitarios. La prensa gráfica intentó conocer la opinión del alcalde sobre esta situación, pero la alcaldía comunicó que no se encontraba disponible para brindar declaraciones. Con imágenes e información de Oscar Reyes, este es un reporte para la prensa gráfica.